Buenas tardes Vietnam! Queridos amiguitos, en esta vida todo está bajo control. ¿Todo? No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor. Con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro. Y vamos con otro capítulo del coronadiario. En este caso el capítulo 7, el día 7. Aunque ya llevamos más de 7 días, la verdad. Ya se está haciendo un poco pesado el poder estar en casa recluidos. Bueno, he hecho de menos muchísimas cosas, pero una de las que más he hecho de menos aquí entre tú y yo es el poder salir en el campo. Esos sábados por la mañana que quedaba con mi amigo David y nos levantamos muy pronto. Y a eso de las 6, 6 y media ya cogíamos el coche de noche. Nos llevamos a la montaña y nos poníamos a correr, a subir la montaña hasta la cima. Y nos encantaba, mientras estábamos subiendo por la heladera, el poder ver amanecer. Muchas veces, gracias a que estamos cerca del mar aquí en Alicante, pues podíamos ver ese amanecer como salía el sol por el mar. Y bueno, lo he hecho muchísimo de menos eso y nada, tengo ilusión de algún día volver, seguro que volvemos. Pero como os dije en el capítulo anterior, vamos a ser conscientes de lo que estamos viviendo. Vamos a pensar que esto es muy duro, es cierto que es muy duro, pero que realmente la vida está cambiando y ha cambiado. La sociedad ha cambiado para siempre, tenemos que adaptarnos, no podemos vivir con el recuerdo, con la añoranza de que esto un día fue muy bonito y quedarnos ahí. Sino que tenemos que adaptarnos a esta nueva situación y volverla a vivir la vida de otra manera con las limitaciones que nos están imponiendo. Tenemos que ser conscientes también de que estas limitaciones no son algo que se ha inventado alguien y que el típico gobierno, los típicos políticos, que no es cuestión de hablar de ellos, pues no lo están imponiendo, sino que es una realidad en todo el mundo y abstraerse de eso es tontería. Vamos a ser conscientes de lo que estamos viviendo y de que, por muy triste que parezca y por muy triste que sea decirlo, pues tenemos de empezar a vivir una nueva vida con estas nuevas reglas del juego. Poco a poco se irá liberando esa presión que vivimos y ese confinamiento, pero por ahora es lo que hay y me temo mucho que esto va a durar bastante. Así que tómatelo con mucha calma, aprende a vivir de nuevo con esas nuevas reglas y te garantizo que una vez que lo sumas serás feliz. Es como cuando, me recuerda mucho cuando programo, siempre, bueno, toda la vida programando, toda la vida he sido muy inquieto con el tema de programación, pero siempre he sufrido, como tantos otros programadores o tanta gente que trabaja en temas tecnológicos, el síndrome de querer abarcar más de lo que realmente uno puede. La programación, así, al igual que la tecnología, que la inteligencia artificial o cualquier materia o cualquier área, pues prácticamente es infinita y sobre todo cuando vamos a temas que avanzan día a día y es muy complicado el estar al día. Siempre va a haber una nueva librería que probar, una nueva placa, un nuevo lenguaje en el que programar. Entonces, como que te sientes abrumado por esa gran ola de conocimiento que no llegas a surfear porque no te da más la vida, que a veces se hace más grande, más grande, más grande, hasta que un día decides que te dejas llevar y dejas pasar esa ola gigante y le dices, bueno, hasta luego. Yo voy a coger mi ola pequeñita, que es la que, bueno, con la que me siento a gusto y sobre todo que no siento ese agobio de tener que estar constantemente actualizándome. Voy poquito a poco avanzando y, bueno, al final te hace más feliz. Pues algo parecido sucede ahora. No intentemos surfear una ola muy grande y pensar que en breve vamos a estar de nuevo como estamos anteriormente porque eso me temo mucho que no va a ser así y intentemos dejar pasar la ola. Ya ha pasado, eso es precisamente eso, pasado. Y ahora estamos en un nuevo presente y tenemos que construir un futuro. Vamos a asimilarlo y a partir de ahí yo creo que vamos a ser más felices. Y cómo no, para hacernos más felices, hoy está con nosotros un gran amigo, que es un colaborador muy especial que me ha enseñado muchísimas cosas en este podcast. Él es Diego Trapero, que hacía tiempo que no venía y, bueno, él nos va a contar pues todo lo que ha estado viviendo en el Gregorio Marañón, donde él trabaja y, bueno, también cuento ahí una historia que hemos mantenido contacto, hemos hablado por teléfono y una de esas veces pues me dejó bastante asustado, sorprendido, porque según iba hablando conmigo de repente paró de hablar y me empezó a decir madre mía, madre mía, que están construyendo aquí un hospital de campaña. Tiene que haber sido muy duro y debe de ser todavía bastante duro todo lo que ha ocurrido en Madrid o, por ejemplo, también en Cataluña, donde han sido los focos de infección de nuestro país y, bueno, también el País Vasco y también otros sitios. Y, bueno, muchos saludos a todas esas personas que han estado ahí en esa primera línea de batalla desde este humilde podcast, pues les mando un abrazo. Y, bueno, Diego nos va a contar también pues eso, sus historias y qué es lo que ha estado haciendo también en esa retaguardia, intentando proveer a esa primera línea de material para combatir el virus. Así que os dejo con Diego Trapero. ¡Hombre, Diego! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? Hacía mucho que no hablábamos. Sí, bueno, no hablábamos en el podcast. Sí que hemos tenido un poco de relación de conversación, pero en el podcast echábamos de menos ya. Ya se estaba quejando la gente. Nada, no sé, no lo he visto. O sea, no me lo creo. Sí, sí, sí. No lo veo. Sí, sí, la gente ya está diciendo, oye, ¿qué pasa con Diego? Bueno, ha estado por aquí también Jorge, que también le ha dado cuenta. Sí, eso le he visto. ¿Quién más? Bueno, ha venido Julián, ha venido... Con Julián he hablado. Julián nos ha estado ayudando mucho. Sí. Sí. Bueno, la última vez que hablé contigo, bueno, las dos últimas veces ibas de camino al Gregorio Marañón, al hospital. Y recuerdo algo que se me ha quedado, bueno, me he metido grabado a fuego en la mente. Y era un momento que estaba llegando y de repente me dijiste, bueno, te cuelgo, que estoy viendo aquí que están montando un hospital de campaña. Y la verdad es que me quedé un poco impactado con todo eso porque te vi también a ti diciendo, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Tú has estado viviéndolo, ¿no? Ahí en primera línea, ¿no? Bueno, o sea, nosotros estamos echando una mano porque yo pertenezco a la unidad de impresión 3D del Gregorio Marañón, que no la llevo yo. La llevan médicos y hay una comisión y hay mucha gente del hospital y gente de la dirección del hospital y amonta esa unidad. Entonces lo que hacemos es echarles una mano. La gente que nosotros tenemos la suerte de que digamos que solo estamos en la zona limpia del hospital donde no ves los enfermos ni nada. Luego hay mucha gente que nosotros prácticamente ni les vemos que son los que están cuidando de la gente que está mala, que son muchísimos. Entonces nosotros solamente sabíamos de impresión 3D y echamos de una mano a los demás que sí se están ocupando de la gente que está mala. ¿Y qué estáis haciendo allí en el departamento de impresión 3D del hospital? Para que te hagas una idea, yo estaba aquí hace, creo que ya ni me acuerdo, hace dos o tres semanas estaba en mi casa, estaba durmiendo, era un sábado como hoy y yo me levanto muy tarde y entonces me levanté con el teléfono hasta arriba de whatsapps, de llamadas y era todo este boom que hubo de las viseras, pues nosotros lo estábamos siguiendo, pero llegó un día ya que decidimos que era útil los productos que se estaban haciendo y que podíamos llevarlos al hospital. Entonces ese día ya empezamos a ponerlo en marcha y lo que hemos estado haciendo es traer al Marañón y luego hemos donado también a otros hospitales material impreso en 3D que ha ido haciendo particulares, empresas que han ido haciendo de manera desinteresada en sus granjas de Madrid y de España y que nos lo han dado a nosotros para que lo podamos utilizar. Una pregunta clara y directa. ¿Son útiles? O sea, ¿las están utilizando? Porque desde... Cuando tú estás ahí y lo estás viendo, nosotros desde otro punto de vista no sabemos si las utilizan, no las utilizan. ¿Están siendo útiles todas esas viseras? Totalmente, totalmente. Lo piden la gente que los usa, que van desde los médicos, las enfermeras, las auxiliares, la gente que limpia. Todo el mundo lo pide y lo quiere y lo usa. Y mientras sea lo que haya, yo creo que es útil. Nosotros literalmente las hemos llevado por miles, creo que hemos llevado 6.000 o 7.000 y la gente las usa. El debate ese de homologación tal, yo no creo mucho en eso, pero bueno, yo soy una pieza muy pequeñita. Yo no sé a quién le toca decidir sobre eso, pero yo no creo en ese debate. Claro, estamos acostumbrados a uno. Yo creo que, bueno, todo esto se va a recordar por donde hay mucho tiempo, pero una de las cosas que al final está ocurriendo es la infoxicación, las noticias fake y ya no sabes qué creerte. Que si homologación, no homologación, que si no las están aceptando. Aquí hay mucha rumorología. No sé, tú que por lo menos sabemos que tenemos a alguien ahí que lo puede ver de primera mano o por lo menos puede estar en contacto con esa gente. Nosotros muchas veces no tenemos ese contacto, lo perdemos. Yo te digo que se usan en nuestro hospital, pero en muchos más. Ha habido veces que a lo mejor a nivel institucional seguro que hay algún hospital que no lo acepta. A nivel personal, muchísima gente que trabaja lo quiere y lo aceptaría y se usa, pero vamos, yo lo he visto puesto en las cabezas de la gente, pero es que no solo son las viseras. Es que las famosas máscaras estas del Decaldón se usan. Se usan en diferentes hospitales de Madrid y de España. Se usan, no sé, hisopos, que esto me lo estuvo contando Coldo Artola, que es un amigo que tiene la empresa Domotec en San Sebastián y nos ayuda mucho. Se usa el palito que se usa para tomar las muestras para hacer los test. Se usan mucho, ahora están empezando a ponerse de moda los salvaorejas, se usan un montonazo de piezas. La gente, claro que lo está usando y claro que es útil. Eso no, yo creo que eso no hay duda. Cómo hacerla llegar a lo mejor, pero que son útiles seguro. Bueno, nosotros aquí ya hemos llegado a un punto claro. Se están sirviendo a los hospitales, pero también a panaderías, hornos. Hoy en el Mercadona me he bajado y tenía dos salvaorejas de esos en el bolsillo y se los he dado allí al Mercadona. Le he dicho probarlo, probarlo, que si queréis más puedo conseguir más. Claro, yo creo que es lo que tú dices, ya empieza a haber ya suficientes, yo creo. Y también esto no va a ser tan grave siempre. Ya yo creo que está descendiendo la carga de trabajo. Entonces una solución de urgencia no va a durar todo lo que dure esta crisis. Y hay hospitales que ya tienen muchos. Nosotros tenemos bastantes. Hemos donado a otros hospitales. Hay veces que la gente ya no los quiere no porque no les sirvan ni nada, sino porque es que ya tienen suficientes. Y eso pasa también. Eso pasa también. Bueno, sigue haciendo falta a la gente de tu barrio que tenga mucho contacto con las personas para intentar protegerlos lo máximo posible y que no caigan enfermos. Aparte, bueno, me imagino que todo el tema de IMAXD que estabais haciendo y todo el tema con ImproSaster Day ahora mismo está parado, ¿no? Ahora nosotros ya solo nos dedicamos a eso. Somos varios. Yo tengo una compañera que se llama Ansela que es ingeniera también. Mis jefes son médicos. Se llaman Rubén y José y hemos estado ahí metidos moviendo cajas, llevándolas para arriba y para abajo. Ya no cabíamos nosotros, solo cabíamos cajas. Entonces eso es lo que hemos estado haciendo estos días. Era completamente de excepción, nada de trabajo normal. Era otra cosa diferente, pero muy chulo. Hemos podido ayudar, por ejemplo, ya al margen del tema de las viseras. Bueno, yo el primer día que hubo este tema de las viseras empecé a llamar a todo el mundo que conocía y no veas la gente cómo se porta. O sea, makers que hay en Madrid, fuera de España. Nadie, 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 nadie dijo que no nos echara una mano y que no hiciera viseras pagas de su propio bolsillo. Entonces yo el domingo me salí con el coche y empecé a recogerlas para poder hacer la prueba. Entonces hemos hecho un montón de pruebas con diferentes modelos. Luego hicimos un modelo que era el que necesitábamos nosotros, el que pedimos a la gente. Pero luego hicimos lo mismo con las máscaras. O sea, el decaldonador dona máscaras por cientos en el día sin preguntarte... O sea, con que saber que las necesitas te las dona. O sea, cantidad de piezas que hemos traído... Empezamos el adaptador para las máscaras que se usa... Bueno, para los que no estén muy familiarizados. Hay un producto que ya lo conoceréis todos que son las pantallas de protección. Que es una diadema y una pantalla de acetato que se usa para encuadernar como para proteger la cara. Cuando eso ya estuvo controlado empezaron a salir una máscara de buceo del decaldón. Que lo que se hace es... Se adapta para que... Digamos que dicho así de andar por casa se le colocan unos tubos y unas válvulas y unos filtros. Y ayuda a respirar a la persona que se lo ponen. Entonces digo, repetimos eso otra vez. Y el lunes siguiente de salir por ahí a buscar piezas teníamos un montón de piezas para probar. Las máscaras para que las pudieran empezar a probar en el hospital. Y luego ya otra cosa que hemos estado haciendo ya al final es... Hay piezas que se van acabando. Y es que claro, aquí esto es una cuestión de días. Entonces hemos estado también imprimiendo y pidiendo a la gente piezas sueltas. Tubitos, adaptadores, etcétera. De cosas que se han ido acabando. Y que pues para tenerlas rápido allí pues las hemos impreso también. Primera pregunta. ¿Qué material estáis utilizando para productos sanitarios? Bueno, a ver. Esto es un producto sanitario de urgencia. No es un producto sanitario propiamente dicho. Esto es otra cosa diferente. Sí. No homologa. Entonces nosotros normalmente usamos PLA para casi todo. PLA es suficiente para las aplicaciones que hacemos. Para las viseras, para los adaptadores, etcétera. Y en alguna también usamos... Sí. Para los adaptadores del snorkel también PLA se puede utilizar. Sí, usamos PLA. La razón principal... Bueno, es inocuo. Yo creo que el balance de riesgo-beneficio es brutal de ese material. Hay que tener en cuenta que todo lo que se está haciendo no son soluciones como se dice ni homologadas ni nada. Y luego porque es lo más fácil de... O sea, lo más importante es poder conseguirlo para que se use desde el primer día. La mayoría de estas piedras, si las quisiéramos hacer con resina, no hay suficientes máquinas para cubrir la demanda rápidamente. Mientras que todos los productos que estamos haciendo con PLA podemos tener cientos en un 48 horas. Eso con resina no pasa. Bueno, el tema de otros material sanitario. Había una página por ahí, no recuerdo ahora mismo, que ya lo estuve hablando, que habían puesto varios productos o recambios y habían puesto los STL. Los archivos lo sabían y se podían imprimir. Eran como recambios que eran de urgencia para respiradores o para otro tipo de material de primera necesidad en esta circunstancia. Todo eso también lo estáis imprimiendo, lo piden los médicos. Claro, nosotros, esa página es la página del hospital Partaulí, que es otro de los hospitales que tiene proyectos de impresión 3D muy avanzados, ¿no? Entonces ellos, todas las piezas, conectores, etcétera, que tenían a la vista y que pensaban que se podían acabar, las han modelado en 3D con ayuda de algunas empresas. Entonces nosotros, de hecho, esta semana una de las piezas que hemos tenido que imprimir la ha diseñado la gente del Partaulí y la ha puesto a disposición de todo el mundo porque un adaptador en concreto se estaba acabando, no tenían unidades suficientes y nosotros, eso, en 3 o 4 días, pues hemos traído a cientos al hospital, más de los que seguramente necesitemos en todo este tiempo. Entonces esa es la agilidad que permite la impresión 3D y también es una muestra de un poco el trabajo colaborativo. Ellos lo han puesto a disposición, lo ha visto una persona, un médico de otro hospital y lo ha pedido en Madrid, desde Barcelona o no sé, desde Cataluña hasta Madrid. ¿Crees que en esta circunstancia tiene muchísima más ventaja un hospital como el Gregor Marañón o el Partaulí con un departamento de impresión 3D que cualquier otro hospital de España que no lo tenga? Totalmente, vamos. El tener ya gente dentro que sabe lo que se necesita, cómo pedirlo y a quién pedirlo, eso es súper útil en esta situación que lo más importante es el tiempo. Yo creo que muchos otros centros han tenido acceso a material, pero a lo mejor no han podido pedirlo desde dentro a una red coordinada, etc. Entonces te da muchísima agilidad y nosotros en ese sentido siempre hemos podido estar bastante cubiertos. Dicho esto, yo he dicho que yo soy un peón muy pequeño, yo ni siquiera puedo hablar, soy una de las personas que ha participado, yo ni siquiera puedo hablar ni por la gente de 3D del Marañón, ni por todo el Marañón. Yo solo he estado trabajando ahí, ni tengo ni idea de muchos de los temas que se tocan, ni de la parte clínica, ni de la seguridad de estos productos. Yo solo puedo hablar de lo práctico y lo que diga yo no tiene por qué ser la verdad, porque esto es una situación muy excepcional y tampoco tenemos... Conocimiento de todo ni represento yo a nadie. Bueno, pero sí que por lo menos por parte nuestra está más cerca de lo que es la acción. Entonces como que es un feedback muy útil para nosotros, sobre todo para saber qué es lo que está sucediendo y cómo se está adaptando. Porque nosotros lo que sí que percibimos muchas veces es noticias, noticias y las típicas que ponen los medios que, bueno, que pueden ser verdad o no pueden ser verdad o pueden ser verdad a medias. Claro. Yo he visto también un poco como parte de este caos, no solo de los medios, sino también un poco de la gente que está ayudando, claro, porque no sabe muy bien cómo ayudar, le llegan mucha información de diferentes fuentes. Entonces un poco, de hecho, nuestra manera de trabajar ha sido al revés. Hay una estructura muy grande que es todo el proyecto Coronavirus Makers y muchos makers que están ayudando y nosotros lo que hemos hecho es un poco también intentándonos apoyar en toda esa gente y en todo este modelo, pero hemos intentado nosotros ser los que pidiéramos las cosas en vez de que cuando esa red se organizara nos pudiera mandar. Entonces ha sido un poco, yo creo, la diferencia. A nosotros nos hemos, es como una simbiosis, pero nosotros hemos intentado siempre pedir, porque los que conocen la demanda son los que están dentro del hospital, los que trabajan con nosotros y nos dicen lo que necesitan. Y nosotros somos los que les podemos poner en contacto con los que pedimos eso a la gente con la que trabajamos. Entonces eso disminuye un poco la dependencia de toda la información, del humor de cada uno, de cómo vaya el proyecto de cada uno. O sea, hemos intentado hacerlo de esa manera, que yo creo que es importante y para nosotros tiene muchas ventajas. Sí, sí, vamos, yo creo que a la vista está, la verdad. Bueno, ¿y cómo crees que va a cambiar o cómo ha cambiado el sector de la impresión 3D con toda esta movida? Yo llevo como 15 días, no sé si tú lo habrás visto también, que se me han doblado las visitas en la web. ¿Te ha pasado? A mí no me ha pasado tanto como a ti, como a Jorge, que también se lo han doblado las visitas, porque no es una sección, o sea, yo no estoy enfocado a la impresión 3D, pero sí que se palpa. Pues está todo el mundo comprando impresoras, viendo cómo puede imprimir, preguntando cosas. Mira, los artículos que más me han empezado a subir es curso de impresión 3D, o sea, la gente empezando a buscar cómo empezar a imprimir y problemas con la impresora. Entonces está todo el mundo como loco imprimiendo, eso yo lo he visto, gente que se ha comprado máquinas, gente que le han donado máquinas por decenas, es alucinante. Yo creo que, vamos, que es algo, no sé, que después de esto la impresión 3D, pues, bueno, la va a conocer más gente, va a haber más gente que tenga su impresora, va a haber gente que ha entrado por este tema, que la gente de la comunidad de la impresión 3D es brutal. O sea, es que no voy a decir un nombre porque es que si digo uno, se me va, o cinco, se me van a olvidar el resto. Pero no os imagináis la gente pagado de su dinero, el apuesto de su dinero, el material, sus horas, sus máquinas para ayudarnos sin ni siquiera preguntar nada, solo por ayudar. Entonces yo creo que sí que en este caso ha sido un, no sé, la comunidad de impresión 3D se ha portado muy bien y se ha movilizado al completo para esto. Una de las cosas muy interesantes, como casi siempre que habla Julián, es que hablaba de que ha llegado el momento de organizarse. Es decir, lo comparaba mucho con el tema de, o sea, que nosotros estamos metidos en todo el tema de Movimiento Maker, pero que realmente no hay una organización como tal, sí como asociaciones, pero que no hay una asociación, pues, como pueda haber, por ejemplo, en ONGs o este tipo de instituciones. ¿Crees tú también que ha llegado el momento de dar un manotazo en la mesa y organizarnos mucho más los makers a un nivel más superior, incluso a un nivel nacional, donde podamos, yo que sé, organizarnos mejor? Porque una de las cosas que se ha visto es que Coronavirus Maker ha sido como el centro de mando y a partir de ahí salían las comunidades, provincias, pueblos, barrios. ¿Qué piensas tú con respecto a esto de la organización? Yo creo que, bueno, Julián ha sido una de las personas que nos ha ayudado a nosotros, pero hay muchísimas más. Yo creo, del tema de organizarse y tal no creo mucho. O sea, yo en esta situación creo que los makers que siempre tendemos o tienden, yo no soy tanto así, a organizarse de manera descentralizada, a buscar mucho el consenso, a que todo el mundo tenga, diga su opinión y esté reflejada en la decisión final, yo creo que para esta situación no es lo más operativo. Yo creo que entonces sí que existen, ya dejando al lado esta situación, sí que supongo que existen ya maneras porque siempre hay, tú lo conoces, las Maker Faire, las asociaciones, de la Carlos III tiene su asociación. Entonces sí que seguramente hay como muchos grupos, pero no sé si existen luego una organización más grande. Y también creo, no sé si pasa en otros países, pero yo creo que en España el movimiento maker es, no sé, yo creo que es por cómo nació aquí con todo el movimiento open source, con gente como toda la gente que ha salido de BQ, Julián, Obijuan, Alberto Valero, Cole, toda esta gente, pues yo creo que tenemos un movimiento maker muy potente, esa es mi impresión, y muy, no sé, generoso, abierto. Yo creo que, no sé si es el caso solo de España, pero yo al menos me da esa impresión. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, sí. Por ejemplo, hay algo que sí que me sorprende y yo creo que ahí está la diferencia. Por ejemplo, tenemos los Fab Labs. Los Fab Labs sí que tienen organizado, tiene su propia organización, incluso organización internacional. A nivel europeo, donde se reúnen cada equis tiempo y ven las tendencias, ven las directrices que tienen que seguir. No sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Entiendo que ahora mismo no es el momento, pero que en un futuro habría que plantearse todo. Todo esto es igual que hablaba Julián del voluntariado, cómo se organiza, cómo hacen, por ejemplo, lo del Erasmus, que es donde él tiene más experiencia. Entonces, bueno, habrá que darle una vuelta de tuerca, pues sobre todo para estar ahí. Lo que también está claro es que esto ha cambiado el sector de la impresión 3D y ha cambiado todo lo que se mueve alrededor. Porque la impresión 3D es tal cual, pero mucha gente llega a lo mejor a la impresión 3D y de repente conoce Arduino y de repente conoce que puede hacer cosas, otro tipo de cosas. Entonces, sí que de rebotes a mí me está llegando gente, bastante gente, sobre todo a las formaciones. Y estoy saturado, siempre lo digo, saturado de emails. Pero todos los días, entre 60 y 100 emails, tengo que contestar todos los días. Una locura. Pero me lo tomo con humor. Porque no te queda otra. Bueno, estás en casa, tienes que hacerlo. Eso es como el movimiento maker en España. Yo creo que es tan especial. Sí que estaría bien... Yo creo que existe como una organización más informal. O sea, todo el mundo que se conoce entre ellos. Pero sí que es verdad que quizás estaría bien que hubiera, no sé, una manera de estar juntos de manera más formal. Y luego lo otro que dices... O sea, yo pienso como tú. Se va... Cuando acabe esto, va a haber una cantidad de impresoras huérfanas sin saber qué imprimir en todas las casas y de makers que se han animado a dar el paso. De eso va a haber que solucionarlo de alguna manera. Bueno, va a haber que solucionarlo de alguna manera. El otro día, hablando con un periodista, le decía, mira, nosotros es lo que hacíamos. Nosotros nos juntábamos aquí los viernes. Nos hicieron una entrevista en el makerspace donde estamos nosotros trabajando y haciendo viseras. Y dije, mira, nosotros nos juntábamos aquí los viernes. ¿Y sabes lo que hacíamos? Pues mira, ahí tienes todo lo que hacíamos. Cosas chorras. Que realmente no tenía una utilidad como tal. Nada más que para nosotros nos divertía. Y dice, ¿sabes lo que ha pasado ahora? Que todos esos conocimientos que teníamos de repente sirven para hacer cosas únicas. Muy útiles. Y claro, todo eso para nosotros ha sido como decir, bueno, ahora es la nuestra. Vamos a fabricar y vamos a darlo todo porque ya tenemos ese conocimiento. Y ha sido muy, muy, muy inspirador. Además, hay gente que todavía no lo entiende. Yo llego por aquí, por mi pueblo, por San Vicente, me cojo un puñado de viseras y a las tiendas donde voy los veo con unas colas de gente brutales y veo que están atendiendo a un montón de gente. Y los veo sin visera. Y digo, esto no puede ser. O sea, es que vas a acabar enfermo seguro. O sea, si como sigas así, vas a acabar porque de toda la gente tienes unas probabilidades muy altas de caer enfermo. Y le regaló viseras. Y lo primero que hacen, bueno, ¿cuánto es? No, no es nada. Esto es gratis. Es una asociación. Y yo siempre meto ahí. Una asociación maker. Trabajamos con eso, con impresión 3D, con corte enlace, con Arduino. Le cuento la historia y siempre les digo, bueno, si queréis saber más, en Alicante estamos. Y ahí tenemos nuestra asociación. Y al hilo de todo esto, ¿te ha sorprendido la solidaridad de las personas? Sí, sí. Vamos. Ya te he dicho que es lo que más... Sí. Es una de las cosas que he aprendido. O sea, me sorprende que en esa situación se ponga todo el mundo a dar sus propios recursos porque yo he hecho mi trabajo, he trabajado y ya está. He echado más horas. Pero a mí me sorprende que la gente, sin saber lo que va a pasar después de esto, sin saber a lo mejor si, por ejemplo, su empresa va a tener más trabajo, va a tener menos trabajo, pongan su dinero en hacer esto desinteresadamente y digan, no me importa el resto del mundo, lo único que quiero es ayudar con esto. A mí me parece una decisión muy difícil de tomar, pero la gente la ha tomado sin decirle nada, simplemente por instinto o porque era lo que querían hacer. Y a mí eso me parece alucinante. ¿Le has palpado esa solidaridad fuera del movimiento médico? ¿En qué me refiero? ¿A que ves que la gente está más proactiva a ayudar? Sí. ¿En cualquier momento? ¿En cualquier...? Todo el mundo quiere echar una mano. O sea, y ya te hablo de cosas del hospital, pues todo el mundo que conocíamos ahí dentro, médicos, enfermeras, gente que estaba por ahí, administrativos, auxiliares, entonces nosotros, también para que os hagas una idea, eso hemos traído por ejemplo 7000 viseras. Bueno, todas esas viseras no las hemos montado nosotros. La gente de Reprografía del Marañón, que por supuesto nadie sabe quiénes son, los conozco yo y los que estamos ahí, desde el primer día nos dijeron que nos ayudaban. Lo han organizado todo. Han montado todas esas viseras. Se han montado con la gente del costurero del Marañón, que es una sala que hay en un edificio perdido de ahí dentro. La gente bajaba a montarlas desde su oficina abajo para echar una mano. No sé, mucha gente con la que he trabajado, ya que no solo nos ha impreso, han dicho si quieres yo te ayudo y te diseño una pieza. Yo sé de esto, te echo una mano con esto. O sea, la cantidad de gente que desinteresadamente ha querido echar una mano, que se ha quedado más horas, que ha hecho de todo, es alucinante. No solo son los makers, también eso es verdad. Bueno, yo espero que la gente siga apoyando y que siga siendo solidaria. Hay algo que compartiré seguramente en algún podcast que intenta grabar yo solo y es que ya no podemos pensar y quería compartirlo en esta reflexión contigo. No podemos pensar en, no, cuando todo esto termine, la gente tenemos que empezar a ser conscientes de que esto va a ser nuestro día a día durante mucho tiempo y que ya no podemos pensar en cuándo esto termine, sino que tenemos que hacer el esfuerzo por asumir que estamos en una situación y que va a ser complicado. En realidad, el poder volver a nuestra vida anterior, por lo menos en bastante tiempo. No va a ser de la noche a la mañana y va a cambiar todo. La sociedad en sí va a cambiar y sobre todo porque eso, porque voy a comprar y la gente todavía sigue, madre mía, qué colas, madre mía, tenemos que asumirlo ya y tenemos que ser conscientes de ello, de que este va a ser nuestro día a día y que cuanto antes lo asumas y sepas adaptarte a este nuevo ritmo de vida, pues yo qué sé, antes vas a volver a ser feliz y a volver a retomar tu vida. No podemos pensar en que el día de mañana va a ser diferente o que vamos a retomar nuestras vidas. ¿Tú qué piensas en este sentido? También tienes esperanza, bueno, yo tengo esperanza de que cambie, pero sé que ahora mismo lo que quiero es una nueva vida que ha empezado, con unos nuevos hábitos y unas nuevas cosas que hay que hacer. Yo creo, pienso un poco como tú, o sea, yo creo que el desgaste que está sufriendo mucha gente a lo mejor que no para de trabajar o mucha gente que está en su casa, o mucha gente que le han echado de su trabajo y está en su casa y no sabe qué hacer, o muchas empresas que no saben si van a poder pagar a la gente o cómo van a hacer todo esto después. Yo creo que eso no es una cosa de semanas ni de cuando estemos en casa, que es una cosa muy grande. Entonces, cuanto mejor actitud tengas o más te prepares para lo que viene después, pues más mejor te va a ir después. Yo he estado muy saturado todas estas semanas, pero bueno, mi plan era prepararme para lo que venga después, fortalecer mi posición o formarme o lo que sea, porque no sé muy bien cómo va a ser el mundo después de esto. ¿Quién va a tener trabajo? ¿Quién no? ¿Qué van a comprar la gente que no? Es un poco duro. Sí, yo creo que la vuelta va a ser muy complicada. Bueno, de momento estáis bien posicionados todos los que tengáis una web de impresión 3D, porque va a ser la novedad y veremos cuando lleguen las navidades. Va a ser el regalo de Navidad, seguro. Pero eso tú lo sabes. El mundo se ha parado. Entonces la gente no sabe si quiere comprar un producto. O sea, impresoras se venden. Eso ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Toda la gente que vende impresoras de filamento tal están vendiendo mucho más que antes. La gente que vende cursos de impresoras 3D nos están vendiendo más, supongo que es posible, formación también. Pero claro, las empresas no saben si quieren imprimir o no. Eso lo sabe todo el mundo. Se ha parado el mundo durante estos meses con tanta incertidumbre no saben si van a imprimir o no. Lo que pasa es que yo, por suerte, estaba en una buena posición y la web no ha hecho más que crecer. Pero mi idea es reforzar la posición, publicar más contenido y de todo, porque a ver, cuando acabe esto, qué es lo que va a quedar y lo que no. Bueno, pues yo te tengo que dar una noticia. Es que ya tengo impresora 3D en casa. ¿O cuál te has comprado? Bueno, no me la he comprado. Tengo que hablar de Jaime, un alumno que me la ha regalado. Que resulta que él tenía cuatro y me ha regalado una. Y claro, yo alucinando en colores. Sí. Es una Artillery, una Genius. Artillery Genius, sí. Tiene muy buena forma esa impresora, ¿verdad? Es que yo de impresoras tampoco te creo que... Sí, sí, sí. De hecho, Jorge ya también habló muy bien de esa impresora y el señor Ferrete ha hecho hace muy poco que me lo ha enviado Jaime también una review de esta impresora y dice que va, vamos, como la seda. Tiene muy buena pinta, a ver, qué chula es, así tipo Ender. Es una de las que han salido este año, ¿no? que tiene buena fama. Me encanta el extrusor que tiene. Te va a ir muy bien, yo creo. Ya te iré contando. Bueno, ya tengo algo de experiencia contigo y con Jorge, con el curso de Jorge. O sea que, de hecho, la tengo que montar hoy mismo porque me faltaban unos tornillos y me llegaron esta semana y quiero empezarla a montar ya y empezar a imprimir lo de salvaorejas o como lo llamemos, o los adaptadores para empezar a repartir a la gente por aquí que esté utilizando eso para aliviarle un poco ese malestar de las orejas. Joder, pues es una oportunidad buenísima de empezar a con eso, con algo útil, curtirte, poner unas cuantas. Si tienes algún problema, tú llámame. Sí, sí, vamos. Yo siempre intento buscarme la vida por ahí y si ya veo muy desesperado no os preocupéis que voy a tirar de ti, de Jorge y de todo el que me pueda ayudar. Pues tiene muy buena pinta. Jorge tiene un artículo aquí que es el que me estoy leyendo. Tiene muy buena pinta esta impresora. Yo os iré contando. Y bueno, Diego, que no te quiero robar más tiempo. No te preocupes. Yo espero que poco a poco pues vayamos tomando un poco, volvamos un poco a la normalidad, que poco a poco pues también tú vayas volviendo a la normalidad en tu trabajo y que también vengas por aquí que ya te echábamos de menos, que nos contarás pues eso. Todos esos consejos y ahora más todavía cuando tengo una impresora 3D y te puedo tener aquí y bombardearte en directo a preguntas. Yo creo que va a mejorar muchísimo, muchísimo, muchísimo las secciones. Yo creo que hacemos temas conjuntos o lo que quieras o con las dudas que tengas o lo que tú te apetezca. Ya verás. Sí, sí, yo creo que sí, que va a ser muy bueno. Ya sabes que cuando quieras aquí tienes, esta es tu casa, tienes un micro abierto para lo que quieras contarnos y tenía muchas ganas de que vinieses aquí a este coronadiario y que nos contaras pues eso, las batallitas y la experiencia de primera mano. Así que muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias a ti porque sabes que siempre me gusta hacer estas cosas por darme la oportunidad y seguimos hablando. Vale, Diego, venga, mucha suerte y yo cuidado, chao, chao. Un abrazo, hasta luego.